Bienvenidos a su sección La Más Sonada en Pop 12 Magazine. Recuerden que pueden votar por la número uno a través de nuestro WhatsApp Pop 74242040 o si no las redes sociales Pop 12, nuestra fanpage en Facebook y Pop 12 TV en Twitter y en Instagram. Arrancamos la posición número 5 de la lista con Encantadora de Yandel. La cuarta posición le corresponde a la cantante barbadiense Rihanna y estamos hablando de Work. Work es una canción grabada por esta cantante Rihanna para su octavo álbum de estudio Anti para este año 2016 y el tema cuenta con la participación del rapero Drake. Esta canción obtuvo la número uno de la lista de éxitos estadounidenses Billboard Hot 100 por lo cual aquí en El Salvador y en Pop 12 no es una excepción y es por eso que se encuentra en la posición número 4. Ya casi nos estamos acercando a la número uno pero quiero contarles que en la posición número 3 se encuentra Chino y Nacho junto a Daddy Yankee con su canción Andas en mi Cabeza, una canción que en las bibliotecas no hace falta ni tampoco que vos la pidas a través de nuestra plataforma de redes sociales. Y bueno, Andas en mi Cabeza fue compuesta primordialmente por Nacho y Daddy Yankee y este tema es una composición original de Nacho, la cual pues la compartía en Noches de Bohemia con sus colegas hasta que llegó a los oídos de Yankee, quien descartó toda otra propuesta musical alegando que no importaba que el tema fuese de origen romántico, si de cualquier forma este iba a ser un hit. Y sin duda alguna Andas en mi Cabeza ha sido un hit y por eso es que se encuentra en la posición número 3. La posición número 2 le corresponde a J Balvin con su canción Bobo, un video que vos también solicitas bastante aquí en Pop 12 Magazine. Este reconocido artista colombiano no deja de sorprender con sus canciones, que gracias a la ayuda de todos sus fanáticos rápidamente se transformó en verdadero hit. Bobo lanzó su nuevo material discográfico que ya es sensación en varios países del mundo. Energía es el segundo álbum de estudio de J Balvin y es la realización musical del nuevo movimiento urbano que nace en las calles de Medellín, junto con Infinity Music un grupo de chicos colombianos integrados por Sky, Mosty y Bull Nelly. Bobo se encuentra en la posición número 2 de la Amazonada. Hoy sí llegó el momento de que conozcamos la número 1 de la Amazonada y yo creo que ya se van a estar imaginando porque todos los días suena en todas las radios de El Salvador y por supuesto en Pop 12 Magazine. Si no te quiere, de Ozuna se encuentra en la posición número 1. Giancarlos Ozuna Rosado es el nombre original de dicho autor de esta canción, Si no te quiere. Él nació en San Juan, Puerto Rico, pero es hijo de padres dominicanos y conocido artísticamente como Ozuna. Es representado en el país por Renzi Minaya. Este año firmó un contrato con la compañía Golden Family Records Inc., corporación plantada en Puerto Rico con la cual da proyección a su carrera musical. Ozuna tiene su propio estudio donde grabó su primer sencillo titulado Imaginando. Gracias a este tema comenzó a viajar a lugares como Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Londres. Ya conocimos la posición número 1 a cargo de Ozuna, la canción Si no te quiere. Esto fue su sección La Amazonada y los vamos a dejar con el video completito junto a Arcángel. Esto es Si no te quiere Remix a través de Pop 12 Magazine.